Música 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 Te quiero, te quiero mucho, tú sabes cuando te amo, yo sé que también me quieres, que estamos enamorados, todo eso es maravilloso, yo soy muy feliz contigo, yo sé que también me quieres, que eres muy feliz contigo. Séntate, escúchame, mírate, abrázate, éxame y abrumé. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!